Perumoda y Perumodadeco 2018 comenzaron en Lima con la expectativa de superar los 108 millones de dólares en negocios alcanzados el año pasado por los exportadores locales. Un millar de compradores extranjeros y peruanos dieron inicio a las ruedas de negocio con 250 empresas de exportadores de prendas de vestir de algodón y alpaca, entre las fibras más lujosas, así como joyas en plata, calzado y artesanía. Pequeñas empresas peruanas podrán reunirse con grandes compañías extranjeras como Liverpool de México, La Martina de Argentina y Frame LA Brands de Estados Unidos, entre otras. En el marco de Perumoda se realizarán una serie de desfiles y foros dedicados a la moda sostenible, la innovación y las tendencias del mercado internacional. Perumoda es un evento anual organizado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, que este año prevé más de 7.000 visitantes hasta el 27 de abril en el Centro de Convenciones de Lima.